Vitaminas, talco, ungüento, arena para gatos. Abumams, debes tener un gran bebé en casa porque siempre compras estos pañales gigantescos. Ay, Picle, qué tonto. ¿Sabes qué? Siempre es un gusto hablar contigo. Te daría un beso si no tuvieras más arrugas que una tortuga. ¡Qué ternura! Pero, Abumams, esta unidad suma 11 y esta caja es para 10 o menos. Ahí vamos, Picle, sí, mi dulce bomboncito y déjame llevar este también. Por favor. Ok, pero no le digas a nadie nuestro sucio secreto. Ay, eres un muchacho muy bueno. Tu abuela seguramente está orgullosa. Ya murió. Adiós, mi dulce bomboncito. ¡Disculpe, señora! Impacto, 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 impacto. No, no, pero... ¡Gran trabajo, Picle! Me ayudaste a detener a esta infractora de las reglas de cajas. Supongo que tendrá que ir a la cárcel ahora. P-p-p-p-p-me, señor. No más palabras. Sigue con tu gran trabajo, chico. Otra abuela que va a terminar en la jaula. La abuela malvada va a la cárcel para ancianas. La abuela malvada va a la cárcel para ancianas. Su sucia mala acción tras las cejas la llevó. ¡Sí! P-pix, ¿esa viejecita no era tu amiga? La llevan a la cárcel. Eso suena muy intenso. Oye, maní, esto fue culpa mía. No te preocupes. Es una cárcel para ancianas. Tejen, hacen pasteles y cuidan mascotas. Sí, tal vez tengas razón. ¡Terror! La cárcel de ancianas es el eje negro del mar. Ahí se ocultan los peores seres del planeta. Pueden creerlo. Acabo de salir y casi no sobrevivo. Hasta perdí mi brazo por su plona. No, no. ¿Qué he hecho? ¡Ey, ey! ¿No quieres un casco feliz? Eres más llorón que un búho fantasma. Mira cómo muevo tus cejas. Creo que estoy sintiendo uno de mis vaídos. Ya verás. Seguro que tu amiga viejecita está bien. No, ya no hay nada que hacer. Yo era su dulce bomboncito. Pero quedan millones de ancianos. Están por todos lados. Debo solucionarlo. Ok, ok. ¡Oh! Tengo un plan. ¿Tienes espíritu guerrero? Espíritu guerrero. Espíritu guerrero. Creo que lo tengo. Disculpe, señora. ¿Quiere seguir durmiendo o necesita ayuda? No. Demasiado tarde. Pudo haber sido ruda cuando estuvo suelta. Pero mientras dure en este pozo gris de la desesperación, estará en mis manos. Este es su nuevo hogar. Si tiene sed, usa el sanitario. ¡Cacá! ¡Cacá! Picle, llegamos. ¡Marcha! ¡Mueve! ¡Marcha! ¡Mueve! Ya no hay tiempo. Busquemos a Boomams. ¡Wow, wow! Espera. No podemos ir vestidos así. Oh, es por el chal, ¿cierto? Sabía que era demasiado. ¡No lo es! Ese chal se ve muy bien. De hecho, si yo fuera abuelo, seguro diría... ¡Vaya! Ya quiero comerme ese pastel. ¿Entonces qué es? Olemos como chicos jóvenes, pero puedo arreglarlo. Preparé esta esencia con naftalina, caramelos duros y jugo de ciruela. Recomendado por todas las abuelas. ¡Oh, ayúdenme! ¡Me atrapó una burbuja! Hey, admito que la cárcel para ancianas no está tan mal. Es cierto. Mira cuánta comida. Vamos a ver. ¿Qué?